Cuando un taxista encuentra a un bebé abandonado en el asiento trasero de su auto, queda conmocionado. Tras buscar a la madre, adopta al niño, pero varios años después recibe una llamada que lo cambia todo. Billy era un hombre con muchas frustraciones. Era profesor, una profesión que amaba. Mientras que algunas personas pueden haber encontrado el trabajo difícil, él se deleitaba en la tarea y disfrutaba de todos y cada uno de los días. Lo más gratificante de todo era ver las sonrisas de los niños cuando por fin entendían algo. Eso hacía que todo mereciera la pena. Por desgracia, ya no ejercía la docencia. Por causas ajenas a su voluntad, se vio obligado a trabajar de taxista. Las horas eran largas y el dinero no era bueno. Era todo un cambio con respecto a su vida de pocos años atrás. Aún así, Billy intentaba ver el lado bueno de las cosas. Tenía que hacerlo. Y había una buena razón para ello. Billy era padre. Tenía cinco hijos, el mayor de 15 años y el menor de seis meses. Todos eran varones y a veces podían ser difíciles. Billy tuvo que criarlos él solo, ya que su querida Samantha había fallecido hacía muy poco. Por suerte, Travis, su hijo mayor, ayudó en todo lo que pudo a criar a sus cuatro hermanos mientras su padre trabajaba. Billy estaba sentado en su taxi, dirigiéndose a la ciudad. El tráfico era terrible y el tiempo horroroso, con una lluvia torrencial. Hacía frío, era miserable y Billy no quería estar allí. Al mirar la hora, empezó a sentir que la ira aumentaba en su interior. Tenía que recoger a su próximo pasajero en 45 minutos y a este ritmo solo llegaría a tiempo. Con suerte, en un intento de calmarse, miró por la ventanilla a los otros conductores que le rodeaban. Vio a una pareja feliz, sonriendo y bromeando en el auto de al lado, y su mente empezó a divagar mientras echaba de menos a su difunta esposa. Billy reflexionó sobre su mujer. Había muerto pocos días antes de dar a luz a su hijo menor. Estaba feliz y sana y todo parecía ir bien, pero surgieron dificultades y se desmayó. Uno de los vecinos descubrió su cuerpo inconsciente y la llevaron a urgencia. Cuando Billy llegó, habían conseguido salvar al bebé, pero su mujer había fallecido. Se culpó a sí mismo. Le habían llamado del trabajo para sustituir a uno de sus compañeros. Billy creía que, si hubiera estado en casa, habría podido salvarla. Si eso es cierto, no es otra cuestión. A partir de ese momento, Billy fue incapaz de concentrarse en su trabajo. Ya era bastante duro haber perdido a su mujer, pero ahora tenía que criar a sus cinco hijos él solo. Por mucho que le gustara la enseñanza y por mucho que deseara haber seguido con su carrera para siempre, su familia era lo primero. Los alumnos intentaron consolarlo y convencerlo de que se quedara, pero él sabía que no podía. El claxon de un auto hizo que Billy volviera en sí. Condujo un poco hacia adelante y fue cuando se fijó en una mujer y su bebé al borde de la carretera, luchando contra el mal tiempo. La mujer le hizo señas y le pidió ir al aeropuerto. Billy tenía prisa, pero se apiadó de la pobre mujer empapada y de su bebé y se ofreció a llevarla gratis. Podría llegar al aeropuerto y luego a su siguiente pasaje si se daba prisa. Ella y el bebé subieron atrás. La mujer dejó al bebé dormido a su lado y dio las gracias a Billy por haber tenido la amabilidad de llevarla. Estuvo hablando por teléfono hasta que por fin llegaron al aeropuerto. Cuando llegaron, la mujer le dijo que tenía que darse prisa si quería coger el vuelo. Saltó del auto y entró corriendo al aeropuerto. Billy sonrió, feliz de haber hecho una buena obra, y arrancó en dirección a la ciudad. De repente se dio cuenta de que el bebé seguía dormido en el asiento trasero. Billy quedó muy impresionado. De vuelta al aeropuerto, Billy aparcó y se llevó al bebé a la terminal para intentar encontrar a la mujer. Buscó durante más de una hora, pero fue inútil. No había rastro de la mujer. Preso del pánico, Billy llamó a la policía y explicó la situación. Las autoridades no tardaron en llegar en busca de la misteriosa mujer. Al no poder ayudar más, Billy dejó a la niña con los policías. Se fue a casa y vio que sus cinco hijos estaban metidos en sus camas, dormidos. Preparó algo de comida y se tomó una cerveza fría antes de irse a la cama. Por la mañana, Billy llamó a la policía para saber si habían localizado a la madre. No la habían localizado y pronto enviarían a la niña a un hogar de acogida. Incapaz de ver a la pobre niña abandonada en un hogar de acogida y sintiendo cierta responsabilidad por su bienestar, Billy se ofreció a adoptarla. Las autoridades aceptaron que sería un padre adecuado y pronto se convirtió en el cuidador legal de la niña, a la que llamó Amy. Todos los hijos de Billy querían a la niña y juntos criaron a Amy y formaron con ella una familia feliz y unida. Pasaron varios años y Amy ya tenía tres. Se había convertido en una niña segura de sí misma y divertida, y Billy la veía como a su propia hija. Como la había tenido desde tan pequeña, era como si hubiera sido su hija de verdad. Pero de repente Billy recibió una llamada de la comisaría. Habían contactado con los abuelos biológicos de Amy. Billy se estremeció. Por un lado, se alegraba de que hubieran encontrado a su verdadera familia, pero por otro no quería perderla. Fue a la comisaría con Amy para conocer a los abuelos. En cuanto los ancianos vieron a la niña, rompieron a llorar, y la anciana les confirmó que era su nieta. Cuando los ancianos preguntaron a Billy cómo había acabado cuidando de ella, él les explicó la historia. Ellos escucharon antes de decirle que querían que se reuniera con ellos en la oficina de su abogado por la mañana. No tardaron en marcharse dejando a Billy preocupado por si iban a quitarle a Amy, pero la verdad es mucho más increíble. Al día siguiente, Billy llegó muerto de miedo al despacho del abogado. Había llegado a querer a Amy y le aterraba la idea de perderla. Sin embargo, los abuelos de la niña le soltaron un bombazo que le hizo llorar. Le dijeron que querían que firmara un documento legal que le otorgaba la tutela de la herencia de 1,5 millones de dólares de Amy. Billy no daba crédito a lo que oía. ¿1,5 millones de dólares? Se dio cuenta de que le corrían las lágrimas por la cara. Tartamudeó y pidió explicaciones, momento en el que el anciano empezó a hablar. Su hija, Amanda, nunca quiso tener un hijo. Siempre había sido una chica independiente y un espíritu libre. Quería abortar, pero sus padres eran religiosos y la convencieron de que no lo hiciera, porque creían que no era lo correcto. Así que en lugar de abortar, huyó de casa y abandonó a su hija. Así fue como conoció a Billy y Amy se convirtió en su querida hija. Después de hacer esto, sus padres la sacaron de su testamento, dejándoselo todo a su nieta. Habían pasado los últimos tres años buscándola y casi habían perdido la esperanza de localizarla. Billy les explicó que estaba preocupado, que creía que se iban a llevar a Amy, pero los abuelos se limitaron a sonreír. No querían hacer eso. Veían lo unidos que estaban ambos y no podían separar así a una familia. Lo único que les importaba era que Amy estuviera a salvo y fuera feliz con una familia que la quería. Y así, Billy y Amy volvieron a casa con grandes sonrisas en sus rostros. Amy no solo había ganado una gran fortuna, sino también dos abuelos. Y eso valía más que cualquier suma de dinero. Ahora te toca a ti. ¿Qué te ha parecido esta increíble historia? ¿Habrías adoptado al pobre bebé abandonado en la parte trasera del taxi? ¿Y cómo habrías reaccionado al enterarte de su herencia? Como siempre, nos encanta conocer tu opinión, así que déjala en los comentarios. Gracias por vernos y hasta la próxima.